La 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 El juego comienza agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego del A El juego comienza, agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego del A La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el vestuario de mi tío, nunca interviene pero ya La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el vestuario de mi tío, nunca interviene pero ya Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo gozarás, y nunca te aburrirás La 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 La, 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 la... Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo gozarás y nunca te aburrirás